Vamos allá entonces con la transformación de nuestro formulario HTMLPHP en un formulario que utilice las técnicas AJAX para comunicar con el servidor. Como vamos a ver este proceso puedes aplicarlo a cualquier formulario que tengas en un sitio web y que como veremos de modo muy sencillo puede convertirse en un formulario que asincrónicamente se comunique con el servidor con todas las ventajas que esto significa. Vamos además a empezar a adentrarnos en el mundo de los plugins en jQuery. Los plugins que permiten que tareas en teoría complejas se puedan llevar a cabo de modo muy rápido sin perder ninguna de las ventajas de en este caso este tipo de comunicaciones AJAX. Cuando hablamos de plugins nos referimos a extensiones de jQuery que permiten realizar todo tipo de tareas reduciendo el tiempo y la cantidad de código que tenemos que escribir. Significan para jQuery algo similar a lo que el propio jQuery significa para Javascript. Nos dan el trabajo hecho. Aquí podemos ver la enorme lista de plugins con los que cuenta jQuery con una comunidad de desarrolladores muy activa e incansable. Aquí puedes ver el enlace a la sección de plugins dentro de la página oficial de jQuery. También en la red social de videotutoriales he creado un grupo de jQuery para centralizar toda la información relacionada con el curso donde también puedes ver enlaces interesantes y noticias relacionadas con el mundo de jQuery. Pondré también los archivos sin el tutorial para aquellos que lo sigan online para que puedan descargar los archivos de ejemplo sin necesidad de tener que descargar el videotutorial. Desde el widget que se encuentra en la parte superior de la página de Illa Saron en iva.saron.com.html donde se pueden ver todas las novedades de vídeos online. También el segundo, la actividad de la red social, aquí aparecerán todas las novedades que hay en la red y pulsando sobre cualquiera de ellas vas ya a la página de ELG, el sistema de red social. También aparecen los últimos posts que se vayan publicando en los foros. Así que desde aquí puedes acceder a la red social y dentro de ella al grupo de jQuery. Puedes crear también tus propios grupos y una forma de poder entrar en contacto con gente con inquietudes similares a las tuyas. Comentaba esto justo para hacer referencia a una de las noticias que puse en la red social en la que se habla del grupo de jQuery dentro de Google Groups. Grupo para el que tienes aquí en la noticia en el blog El Enlace. Se trata de un grupo que en su versión en inglés cuenta con más de 15.000 miembros y sin duda es uno de los mejores sitios para contactar con la gente que se mueve en torno a esta librería, informarse de las últimas novedades, solucionar dudas y demás. Existe también un grupo en Google Groups de jQuery en español, aunque el movimiento es mucho menor. Vamos allá entonces con la conversión de nuestro formulario a un formulario que utiliza las técnicas AJAX mediante el uso del plugin de jQuery for Plugin. Irá, ya iba en el anterior vídeo tutorial, pero si no también irá en este el código del archivo jQuery for, pero si no aquí también lo tienes dentro de la página de jQuery, busca por form plugin y lo encontrarás. Aquí cuentas con documentación, información, volveremos en un momento justo para ver lo fundamental cuando lo vayamos a utilizar. Aquí vemos, para empezar, la nueva versión que va con el nombre de versión 2PHP del archivo en el que tenemos el formulario y en el cual también en esta versión se mostrará el resultado. Una de las novedades interesantes que presenta Diningweaver CS4 es que ahora, cuando abrimos un archivo, nos abre también aquí todos los archivos vinculados que están relacionados con ese archivo en concreto. Aquí vemos, porque los usamos include, classDBPHP, configPHP, lo veremos ahora también, aquí tenemos dentro de la cabecera llamadas a dos archivos CSS que ya teníamos antes y también, como aquí vemos, hay una llamada para el archivo jQuery que a diferencia de lo que hacíamos normalmente lo llamamos ya directamente a la propia página de jQuery, así sabemos que tenemos siempre la última versión y no necesitamos poner el código dentro de nuestro directorio. Y también el archivo jQuery form, que es el plugin para el formulario, que este sí lo incluimos aquí. Esto simplemente hace referencia de qué modo tan cómodo Diningweaver CS4 nos permite ver cuáles son todos los archivos vinculados con uno en concreto y desde luego nos permite también ya directamente abrirnos desde aquí, lo cual antes pues daba bastante trabajo tener que estar abriéndolos todos. Ya directamente los tenemos aquí. En este caso este lo tiene que tomar online porque lo descarga directamente de HTTP. Aquí es un archivo remoto y por tanto no puede modificarse, pero incluso está remoto, como ves, podemos verlo. Vemos aquí como todo el código PHP que se incluye en la primera parte de nuestro archivo versión 2.php exactamente igual que el que utilizábamos en la anterior versión. No cambia nada. Seguimos utilizando los includes, seguimos haciendo la conexión a la base de datos y recuperando la información para que nos las muestre en el formulario. Así que en esta primera parte ningún cambio. En la segunda parte, en el código HTML, donde incluimos el formulario, va a cambiar mínimamente respecto a lo que teníamos antes. Para empezar, aquí en la cabecera tenemos que poner los enlaces a los dos scripts que vamos a utilizar. El primero es el script de jQuery que a diferencia de lo que hacíamos antes lo ponemos ya directamente, como decíamos hace un momento, a la página oficial de jQuery. Así que no necesitamos incluirlo. Y el segundo, que es el enlace, este sí que lo incluimos junto con los otros archivos, a el jQuery form, que es el plugin que vamos a utilizar. Como vemos, no ponemos un enlace a una página Javascript donde vayamos a incluir nuestro código jQuery, porque este código jQuery lo vamos a incluir dentro de esta misma página. Aquí vemos el principio, lo explicaremos ahora en un momento. Desde luego, podrías también ponerlo en una página aparte, Javascript, y simplemente hacer aquí la llamada, como haces con estos dos. El resto del código HTML con el que creamos el formulario es prácticamente el mismo que el que usamos también en la otra versión, con unos mínimos cambios. Pero esos cambios los explicaremos en un momento, porque antes vamos a ver el código jQuery con el que están relacionados estos cambios que llevamos a cabo en el código HTML. Vale, adelantar simplemente que se trata de cambiar el nombre, el ID que le damos a dos DIPs, al que posteriormente haremos referencia dentro del código jQuery. Aquí vemos entre las etiquetas script de apertura y de cierre, el código jQuery, que como decíamos, lo aplicamos dentro de la misma página. Podríamos exactamente igual ponerlo en un archivo JS externo, como ya hicimos tantas veces. Este código jQuery se basa, como decíamos, en el plugin jQuery form que estamos utilizando. Y se basa hasta tal punto, como vamos a ver, en que si vamos a la página oficial del plugin, que aquí vemos, aparte de explicarnos, el funcionamiento del plugin, los dos métodos principales, a just form y a just submit, poner aquí un ejemplo sencillo y rápido, pero si vamos aquí donde pone ejemplos de código, observa como este código de aquí podemos ver, lo que he hecho para llevar a cabo el cambio, es simplemente copiarlo, también lo he traducido para que se entiendan los comentarios, pero el código que estamos utilizando es exactamente el mismo que hay aquí. Simplemente ahora lo readaptamos, y aquí también nos sirve para ver las ventajas de usar plugins. Así que el código que vamos a explicar ahora es la base, exactamente el mismo que tenemos aquí, y simplemente ahora pondremos los datos de nuestro propio formulario, y alguna otra modificación. Así que vamos allá, pero quería antes explicar esto, que creo que es importante. El código empieza con un document ready, faltaría más, por lo tanto, se ejecutará cuando el DOM esté preparado. Estamos hablando de jQuery. En la primera parte del código que hemos tomado directamente de la página de jQuery form, lo que hacemos es crear una variable llamada options, donde vamos a pasarle la información que posteriormente se va a profesar en la función clave, que es a just form, que aquí vemos, y a la que como vemos como parámetro le pasamos esta variable options. Observa también como a este método, a just form, como selector, le pasamos una id form comunidad. Se trata justo del primero de los cambios que introducimos en el código HTML, porque aquí lo que le indicamos es el id del formulario al que le queremos aplicar el método ajax form. Si vamos a la parte superior, a ver dónde se encuentra, observa como aquí, donde creamos el formulario, le pasamos como id form comunidad, que es justo el selector que aquí utilizamos. Por tanto, en esta línea lo que hacemos es decirle al plugin que use el formulario que tiene de id form comunidad y le aplique su método ajax form con las opciones que le indicamos aquí en esta variable. Vamos ahora a quitar estas líneas justo para ver bien esta parte que es clave, porque como decíamos aquí es donde le vamos a indicar los parámetros que va a tener que utilizar el método ajax form. Como vemos, de las posibles opciones vamos a utilizar solo las tres primeras y al lado de las otras opciones tienes también explicado para qué sirve cada una de ellas. Sobreescribir el atributo asion, por lo tanto la página a la que se envía, el tipo que sea get o post, el sistema para poder limpiar los campos del texto después de que se haya enviado. Estas son otras opciones que no vamos a utilizar. Utilizamos estas tres primeras que sí que suelen ser necesarias, aunque como veremos ahora, una de ellas tampoco la vamos a utilizar ahora. La primera de las opciones es Target, que lo que hacemos aquí es indicarle donde tiene que mostrar la información y como le vemos le indicamos que sea en Deep Destino. Este es el segundo cambio que vamos a introducir en nuestro código HTML, ya que aquí lo que le decimos es que la información cuando la recupere la muestre en un Deep que tiene como ID Deep Destino. Si volvemos de nuevo a nuestra página, observa como aquí al final del código HTML hemos incluido este Deep al que le damos como ID Deep Destino. Así que esos eran los dos cambios que decía que introducimos en el código HTML respecto a la versión anterior, el Deep que le damos al formulario, que aquí aparece como Form Comunidad, y el Deep donde vamos a mostrar la información que nos devuelve, que denominamos Deep Destino. Además, también, lo veremos en un momento, ahora aquí indicamos donde tiene que aparecer el GIF animado que se muestra mientras se está llevando a cabo la petición al servidor, que es exactamente el mismo sistema que utilizamos en el anterior videotutorial, si recuerdas, y que explicaremos también en un momento. Continuando con nuestro código jQuery y centrándonos en las opciones que vamos a indicar, aquí como vemos utilizamos otras dos más. La primera de ellas, que aparece con el nombre de Before Submit, por tanto, lo que va a hacer el código, el plugin, antes de enviar la información, y otro que es suces, que es lo que va a ocurrir cuando nos devuelva la respuesta de modo correcto. Y como vemos, en los dos casos, lo que hacemos es llamar a dos funciones, Show Request y Show Response, que justo es la otra parte que tenemos aquí, esto recuerda que ya lo hemos explicado, y aquí tenemos el Show Request, y aquí más abajo tenemos el Show Response. Este, que recuerda que he copiado tal como está en la página, lo dejamos vacío, porque ya veremos cómo después, simplemente, aquí lo que nos indica, si quieres probarlo, quita los comentarios, se abre una ventana indicando que se ha devuelto de modo correcto. Nosotros lo que vamos a hacer, ahora también explicaremos este código que tenemos aquí, que es exactamente el mismo que usamos en anteriores videotutoriales, indicando con IaaS Start y IaaS Stop, que se muestre la imagen, mientras esté IaaS Start, se muestra, y cuando llegue la IaaS Stop, que se oculte. Así que, por lo tanto, no vamos a poner una respuesta, podrías aquí poner cualquier otro tipo de respuesta, pero yo creo que queda mejor con esta, y también sirve para ver esta total posibilidad de fusión entre los plugins y el resto de código jQuery que podamos incluir, que usar un plugin no significa no poder utilizar otras funcionalidades jQuery, como aquí vemos. Por tanto, la clave del funcionamiento de este plugin se encuentra realmente aquí en la función Show Request, porque es la que va a ser la encargada de recopilar la información del formulario, de encapsularla y enviarla como petición al servidor, pero utilizando métodos AJAX. Por tanto, aquí realmente es donde se encuentra la clave de todo el plugin. Esta función, como vemos, cuenta con dos parámetros, el primero de ellos formData y el otro jqform. Vamos a quitar esto ahora para que se vea mejor, pero hacemos referencia, en primer lugar, a formData, que tiene un nombre ya bastante explicativo, porque lo que hace formData es un array que contiene la información que hemos recogido del formulario y que es la que vamos a enviar al servidor. Recuerda que en el formulario el usuario elegirá un nombre de comunidad y un año o todos los años. Esa información hay que recogerla porque hay que enviarla al servidor. Pues formData, aquí recuerda que también va explicado lo que hace cada uno de ellos, es donde tenemos recogida esa información, el primero de los parámetros. Y el segundo de los parámetros, jqform, que es un objeto jQuery y lo que va a hacer en este caso es el encargado de encapsular esa información y enviarla con los métodos AJAX a el servidor. Y el contenido de la función, que es lo que aquí vemos, donde quedamos la variable, esta donde la vamos a guardar. Y dentro de esa variable, como vemos, vamos a incluir en formato JSON los pares de nombre valor que hayamos recibido. Como vemos, como name va AJAX y como valor 1. Esto nos va a servir, veremos en un momento, para comprobar en el servidor, en el código PHP, si la información se ha enviado o no. Recuerda esto porque en un momento, cuando veamos los mínimos cambios que hay que hacer en el archivo respuesta PHP, vamos a ver cómo esto lo vamos a utilizar para que se ejecute con el método AJAX o si no se aplica el método AJAX, por la razón que sea, se ejecute PHP en el servidor y por tanto no seguirá funcionando como la primera versión, no dará error. Utilizaremos justo esto para saber si la información AJAX se ha enviado o no. Como vemos, utilizamos el método merge, que recuerda que lo que sirve es para mezclar dos arrays. Uno es formdata, que es la información recogida del formulario, y otro es extra, donde vamos a incluir este AJAX y con valor 1, que es el que vamos a utilizar para comprobación. Así que por lo tanto, así de sencillo. Aquí creamos el array que vamos a enviar al servidor. Posteriormente acabamos con return true, recuerda que si pusiéramos false, pues haríamos que el formulario no fuera enviado. Ya decíamos también que hay una segunda función, un segundo método, show response, pero que en este caso no vamos a utilizarlo. Aquí te pone un ejemplo en el cual se abriría una ventana cuando finalice, dando la información que aquí ponemos, lo que quisiéramos. Pero no lo necesitamos. Y como decía, lo que vamos a utilizar es el sistema AJAX start, AJAX stop, que es realmente sencillo y muy práctico, ya que es el que hace que aparezca esa imagen mientras se lleva a cabo la consulta y que hace que desaparezca cuando acaba. Y aquí como vemos, lo cargamos en loading.img, que es el otro cambio que tenemos en este archivo, que es la parte que vemos aquí. Como vemos, tenemos un id de loading y una imagen que va con el nombre de loading.4gif, que es la que se cargará. Aquí podrías poner cualquiera, como ya vimos. Y recuerdo lo más importante de esto. Hemos visto cómo convertir un archivo HTML en un archivo que utiliza técnicas AJAX. En este caso, un archivo, un formulario me refiero. Pero que esto lo podrías aplicar exactamente a cualquier formulario que tengas. Creo que eso da una idea de la importancia y la utilidad de esto que estamos viendo. Si volvemos al código HTML, aquí como vemos, cuando creamos el formulario, en acción le indicamos que llame a la página Resultados2.php, que es donde se va a procesar la información que enviamos. El archivo Resultados2.php, que aquí vemos, y que es prácticamente igual al que utilizamos en la anterior versión, Resultados.php, con dos diferencias que aparecen aquí, en esta primera línea, donde incluimos el IncludeHeader.php, que ahora como vemos, cambiamos, y donde estaba el footer, donde hacemos exactamente lo mismo. El resto del código es igual al que teníamos en la anterior versión. ¿Para qué este cambio? Bueno, pues, lo que nos va a permitir es algo que se aconseja siempre mucho, y que es tener un plan B para aquellos donde el navegador no tenga activado Javascript, o se mueva a través de algún dispositivo que no utilice Javascript, que aunque es una minoría, sigue ocurriendo. Bueno, pues, este plan B que aquí vemos permite que si Javascript está desactivado y Ajax no se puede utilizar, entonces va a utilizar el mismo sistema que veíamos en la primera aplicación. crea el include header.php, crea el include footer.php, y muestra el resultado en la propia página de resultados 2.php que vemos aquí. Pero si funciona Ajax, por tanto, si esta primera parte devuelve negativo, entonces lo que hace es mostrarlo en la página anterior que es lo que queremos. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues, observa cómo es mediante el uso de ese nombre Ajax y el valor 1 que indicábamos antes que le pasamos también en la petición y que vimos hace un momento en el merge. Lo que hacemos aquí es comprobar justo eso usando no y set, por lo tanto, bien, si no existe Ajax o Ajax no tiene un valor que sea igual a 1 porque recuerda que son los dos que le pasamos como nombre Ajax y como valor 1, entonces que se ejecute e incluye Header y lo mismo aquí abajo que pone exactamente lo mismo si no existe Ajax o si Ajax no tiene un valor de 1 entonces que se incluya Footer. Si el formulario se ha pasado bien y ha funcionado bien Ajax nos pasará dentro de ese merge Ajax 1 que fue lo que indicamos. Por tanto, esto será correcto y no se ejecutarán ni Header ni Footer. Aquí no aparecerá la página HTML y aparecerá en versión 2.php que es lo que queremos en esta versión. y aparecerá como se le indica ahí aquí en el Deep de estilo. Mientras que se esté ejecutando esa petición aparecerá en Loading la imagen HIF Loading 4 en el momento en el que acabe Ajax Stop aparecerá aquí la información y desaparecerá esto. Y ¡Tachán! Nada más con esto exactamente con esto tenemos ya nuestro formulario reconvertido a un formulario Ajax que además en caso de que tenga error o no funcione el Javascript funciona como el formulario PHP que veíamos en la primera versión. ¿Qué es lo que vemos aquí en pantalla? Cuando elegimos se muestra y nos devuelve la información que aparece aquí en el Deep indicado. Puedes llevar a cabo algún cambio para que no funcione y verás como en ese caso llamará resultados lo ejecutará y al no haber funcionado Ajax nos lo mostrará de nuevo en la misma pantalla se ejecuta como la versión anterior. Pues con estos a estas alturas creo que ya tiene que ser así sencillos pasos puedes reconvertir cualquier formulario que tengas en tus páginas HTML en un formulario con todas las funcionalidades Ajax totalmente operativo. Pues dejamos aquí este video tutorial seguiremos con más prácticas en los próximos en este bloque del curso de jQuery. Por hoy nada más os hablo Jesús Conde nos vemos